Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy iniciamos este curso de 10 capítulos para aquellos estudiantes que se inician en el camino del aprendizaje del español. ¡Bienvenidos! Y como pudieron ver en nuestro video de presentación, este primer capítulo se trata de los saludos y las despedidas más comunes en el idioma español. Y comenzamos este primer capítulo con una actividad de comprensión auditiva. Escucha la conversación y completa los espacios con las palabras que faltan. En esta primera conversación, quiero que te fijes en el hecho de que sucede a las 9 de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y a ti cómo te ha ido? Bien, ando un poco cansada, pero me ha ido bien. ¿Cuáles son esas palabras que hacen falta? Si respondiste estás y la palabra ido, pues estás en lo cierto. La mujer saluda al hombre diciéndole hola, ¿cómo estás? Él le responde a ella, bien, ¿y a ti cómo te ha ido? En esta conversación, escuchamos a dos amigos que se saludan en una situación informal. Vamos con la segunda conversación. En este caso, la conversación sucede a las 2 de la tarde. Señorita Hurtado, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y a usted? ¿Cómo le va? De maravilla. Acabamos de terminar la reunión y la empresa va muy bien. Lo supuse. Este mes ha sido todo un éxito. Espero que estés pensando en cuáles son esas palabras que completan los saludos. Vamos a ver las respuestas. Él la saluda a ella diciéndole, ¿cómo estás, señorita Hurtado? Y ella le responde, muy bien, gracias. ¿Y a usted, cómo le va? Luego la conversación continúa con la respuesta del hombre que dice, de maravilla. Acabamos de terminar la reunión y la empresa va muy bien. Es decir, podemos inferir que esta es una conversación en un contexto formal. Si nos fijamos, aquí ya tenemos un nuevo saludo. ¿Cómo está? Aparte, tenemos, ¿cómo le va? Estos son otros dos saludos que utilizamos, pero en situaciones formales. La tercera conversación sucede a las 8 de la noche. Escuchemos. Buenas noches, señor Ramírez. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, señorita González. Le queríamos pedir su opinión sobre un asunto. Adelante. Lo escucho. La mujer llama al hombre como señor Ramírez. Es decir, hay un trato formal, un registro formal. Y lo saluda diciéndole, buenas noches, señor Ramírez. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo se encuentra hoy? Es otra expresión un poco más avanzada que utilizamos para saber cómo está la otra persona. Si leemos el resto de la conversación, podremos notar que se desarrolla, al igual que la conversación número 2, en el contexto de un campo laboral. Quizás una oficina. Y por eso, ella lo llama el señor Ramírez. Y él la llama ella señorita González. Aquí tenemos entonces, algunos de los saludos más comunes del español. Y tu tarea en este momento es organizarlos de acuerdo al momento del día en el que se utilizan. Tenemos buenas noches, buen día, hola, buenos días, buen día, buenas tardes y se repite hola. Ahora te voy a dar la respuesta. En la mañana, decimos hola, o buen día, o buenos días. En la tarde, podemos utilizar hola, o buenas tardes, o incluso podemos utilizar buen día. Decir buen día en la noche sonaría un poco extraño. Cuando utilizamos estos saludos, es porque estamos deseándole esto a la persona. Si decimos buen día, es porque le deseamos un buen día por delante. Probablemente decir buen día en la noche no tenga mucho sentido, porque estamos cerca de terminar el día. Ahora si te fijas, en los tres momentos del día, tenemos saludos que son en plural. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No quiere decir que le deseemos unos buenos días hoy, mañana o pasado mañana, porque probablemente te vas a encontrar a esa persona al día siguiente y vas a repetir el mismo saludo. Buenos días. Lo mismo sucede con buenas tardes. Si la ves mañana, vas a decirle buenas tardes nuevamente. Los decimos en plural porque intensificamos o aumentamos nuestro deseo para esa persona. No solamente deseamos que tenga buen día, sino que lo deseamos con muchas ansias. De igual manera, cuando decimos buenas tardes, es porque realmente se lo deseamos. Y en la noche, por supuesto, se da el mismo caso. Ahora vamos a leer estas dos conversaciones. Quiero que prestes atención a las diferencias. En la primera conversación, una persona inicia diciendo, hola, ¿cómo estás? La otra responde, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Quieres ir por un café mañana? Me encantaría. Si una persona está invitando a otra a un café mañana, es porque probablemente se trata de una situación informal. En paréntesis tenemos el contexto y es una situación que se da en el parque. En la segunda conversación, una persona inicia diciendo, buenas tardes, ¿cómo está? La otra responde, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. ¿Leyó el informe que le envié ayer? En este caso, vemos que están hablando de un informe. Están hablando de términos de trabajo. Es una situación que se da en la oficina. Si notamos, la diferencia está en que la primera es una conversación informal y la segunda una conversación formal. Quiero que prestes cuidado a cuál es el correcto uso de estos saludos en especial. ¿Cómo estás? Es utilizado principalmente cuando somos cercanos a la persona. Por eso, le decimos, ¿cómo estás? Y la persona nos puede responder, bien, ¿y tú? Nos devuelve el saludo utilizando el tuteo. En la segunda conversación, la cual ya dijimos que se da en la oficina, es decir, es un contexto más formal, el saludo es, buenas tardes. Quiero que prestes cuidado porque decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, por lo general, se conecta más con los saludos formales, con las situaciones formales, personas que no son tan cercanas a nosotros. Lo mismo sucede con el saludo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Lo utilizamos con una persona con la cual no tenemos tanta confianza. O en una región en la que la variante del español prefiere el uso del ustedeo por encima del tuteo. Es decir, si me encuentro a un vecino que no es muy cercano a mí, es preferible decir buenas tardes, ¿cómo está? Si me encuentro a un amigo mío, será mejor saludarlo con hola, ¿cómo estás? En ambos casos, devolvemos la pregunta. En el primer caso decimos, ¿y tú? En el caso del ustedeo, probablemente queremos seguir en el contexto formal y la devolvemos diciendo, ¿y usted? Aquí tenemos entonces un listado de aquellos saludos que por lo general son informales. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Qué hay? Saludar quizás a tu jefe diciéndole, ¿todo bien? No será la mejor opción. Es mejor utilizar alguna de las opciones más formales. En los saludos formales tenemos, buen día. Y en paréntesis, se nos informa que principalmente se usa en América Latina. También podemos decir, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Por ejemplo, decirle a un amigo, ¿cómo le va? No será lo más apropiado porque normalmente el trato con un amigo es más cálido, más cercano. Pasemos ahora a las despedidas. Quiero que escuches dos conversaciones. Esta es la conversación 1. Bueno, nos encontramos mañana a las 3. Sí. Que pases un buen día. Chao. Ahora, te presento la conversación 2. Hasta luego, doctora González. Hasta luego. Mañana le envío el informe. ¿Cuál de las dos es más formal? La respuesta es la despedida número 2. En esta conversación, escuchamos despedidas como hasta luego, doctora González. Hasta luego es definitivamente una manera de despedirse de una persona que quizás es nuestro colega o nuestro jefe, una persona que no está en nuestro círculo de amistades. Por el contrario, en la despedida número 1, escuchamos expresiones como que pases un buen día. Como habíamos hablado antes, la inclinación por usar el tuteo usualmente se da con personas de confianza, con personas que son nuestros amigos. También escuchamos una de las despedidas más comunes del español. Chao. Chao guarda relación con el chao del italiano. La diferencia es que en el español únicamente lo utilizamos para despedirnos al final de una conversación. Y llegó la hora de practicar. Déjame un mensaje en los comentarios. Tú decides si el mensaje es formal o informal. Quiero que me cuentes en dónde estás en este momento. Puede ser una ciudad o un país. Y quiero que te despidas utilizando alguna de las expresiones que vimos. Pero recuerda, utiliza el mismo registro. Si me saludaste de manera formal, despídete de igual manera, de forma formal. Y hasta aquí esta primera lección del minicurso de la lengua española. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco. Así que mañana ya puedes empezar a saludarte con todas las personas que te encuentres en español. Ya sabes, de manera formal o informal. Chao.